No vamos, no vamos ¿Puedo dar un corte ahí? No hay que ir a trabajar, eh Y a ver quién es ¿Quién anda a vivir? ¿Eh? Un par y pega Un par y pega Hay que ir un poquito Hay que ir un poquito Dale 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 al contrario Dale Venga esto está muy parado Vamos a darle un poquito más de mañana la cosa Vamos Estamos muy parados Hay que moverte más Hay que entrar y salir más ¿Eh? Es que entra y salir más No pensarlo tanto Venga Tres más En vez de dos Tres Venga Fali Llega Después Esto no que se va el tiempo ¿Eh? Más, 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 hay que hablar, ahora ya no paro, salí, ya no paro, ahora tengo que dar la respuesta rápido, hay que entrar, hay que entrar, hay que llegar, hombre, vamos, salí, tres manos, salí, tres manos, tres, muy lento, muy parado, mejor parado, tío, ahí, venga, sigue, venga, hombre, más, más. Él bajará la mano derecha cuando está moviendo, la mano izquierda,ajue la derecha tuya o tú no vas a ver el concerning, lo bajas un poco con la mano izquierda, le metes con la derecha, sponsors abajo, queda menos un minuto, eh. Venga, vamos, quítate de ahí David, siéntate. estamos parados, vamos a salir, estamos parados más cortes todos los días, sigue vamos a mí, vamos, sigue ahí, vámonos, venga, ahora va tú párate, hombre, párate, peco ahora el niño está haciendo ruido ahí, él no te puede hacer ruido, eh, Hugo calladito, yo sé que es un muy grande o dos no sé de emoción aquí, en emoción no se ve ninguna un poquito más de emoción